Bueno, para que vayáis para casa llorando, básicamente. La primera de ellas es una canción que habla de un hombre, de Rambal, de Rambalín, que no sé si lo conocíais, si conocéis la historia, pero era un hombre, él era maricón de nacimiento, como dice la taravica, que es una señora que vais a escuchar ahora, él era maricón de nacimiento, y él, él nació en el año 26, vivió una época en la que había campos de concentración para personas LGBT, en España, como el de Fuerteventura, como el de Badajoz, y él, en aquella época, se travestía, él actuaba en la plaza de su barrio, encima Villa, en el Campo Les Monches, la madre, que le llamaban Concha la Guapa de lo fea que era, le preparaba los shows en una esquina de la plaza, él se pasaba el día en el yabaeru, en el lavadero, cantando y lavando ropa para afuera, como las mujeres, y él fue totalmente querido, encima Villa en aquel tiempo, y digo yo, ay madre, que bien me hubiera venido a mí saber esta historia cuando yo era pequeño, porque yo cuando era pequeño a mí me llamaban maricón en el colegio, todo seguido, vamos, me llamaban maricón todo el día, que yo no sabía si era maricón, luego resultó que tenían razón, que yo si les hubiera dado la razón en aquel momento, igual, oye, pero a mí me llamaban maricón y yo no sabía si lo era, ni siquiera, ¿cuántos de aquí os llamaban maricón y marimacho? Barra marimacho, son muy pocos, mira, ya que tampoco lo sabíais, ¿ves? A mí me llamaban maricón todo el día, y yo decía, ay madre, es que no sé, no te lo puedo certificar, hijo, y me lo olía bastante, luego ya cuando cumplí 16, 17, me lo dejaron de llamar, así en general, y digo, vaya por Dios, ahora que lo puedo certificar yo, sacarme el tema, entonces decía yo, sacarme el tema, darme una ayudina, ¿eh? No, ahí, la gente, ¿no? Mutis, y un cago en la madre. Y fue una época que recuerdo yo, pasarlo todavía peor, fijaros, fijaros la cabeza, como llega a ser, que yo me acuerdo un día perfectamente, que dije, joder, es que ojalá haber nacido negro en vez de maricón, porque yo pensaba, yo decía, un negro, se encuentra un racista de mierda por la calle, y no puede cambiar de color. Y yo me encontraba con un homófobo de mierda, o con alguien que yo pensaba que podía ser un homófobo de mierda, y podía mover menos las manos, podía reírle los chistes, podía bajar el tono de voz, y eso me hacía sentir cobarde, y me hacía sentir mucho peor todavía que cuando era guaje, y me llamaba maricón sin yo saberlo. Y entonces dije yo, ojalá haber conocido a Rambal, haber tenido un referente, saber que se podía ser maricón, y ser feliz, que no es una condena, porque yo pensé que era como la lotería, pero malo, ¿sabes? A Rambal lo asesinaron en su propia casa, tampoco fue todo maravillas, lo asesinó una persona a la que le abrió la puerta, una persona a la que conocía, y a día de hoy no se sabe quién es esa persona, todavía no hubo un juicio justo hacia Rambal, y dije yo, pues miran estos momentos en los que estamos, y los momentos que vendrán, porque nos siguen asesinando, por ser maricones, por ser mujeres, por ser negros, y nos seguirán asesinando, dije lo único que podemos hacer es no callarnos la boca, porque entonces estamos haciendo al ridículo, y dije voy a escribirle una canción a este hombre, un poco a modo de justicia poética, ahora que tenemos gente negándonos la violencia machista en las instituciones, legitimándola, digo yo, pues por lo menos lo que perdió de Gloria Rambal, que lo gane ahora de eternidad. ¡Bravo! ¡Woo! Tengo que ni fila, claro que me quedé sin fila, de que esté prendido, me quedé sin fila. ¿Veis como me falta una patatina? Falquiló. Un rambal era una cosa mítica de Gijón. En aquel tiempo a los maripollos los censuraban mucho y los insultaban. Y el rambal es un mito encima de la vida, porque todo el estimado y el roguería rambal. Y era maricón de nacimiento, una cosa mítica en Gijón. Fío de concha la guapa y era un ídolo, una juerga y era la madre que lo parió. Por los cabares de Cimavilla cantaba feliz por mar y fe. Como reina de los playos y tal cosa se paseara por barrio tan popular de alguna vez. Para los que grabáis, lo tenéis en internet. Disfrutad del momento, porque tenéis la internet colgada. ¿Qué más es eso? Disfrutad del momento. Es que me da una cosa, ver las caras así detrás de pantallas. Cimavilla, cuando te pase a rambal, su cadencia y marca el ritmo a la mar. Cimavilla, paseíto de rambal. Cimavilla, te envidia, la virgen de la soledad. Y era el esplendor del barrio alto, concha la guapa salida, anunciando la infunción. Y el barrio se aportaba, marinol y a la guitarra, los bajes emocionados, sujetaban y el pelo. Que al abrir había una gran pamela, tras la cual se escondía a rambal. La tarádica y aplaude cara a Cristo, se escojona ante tal ostentación de libertad. Llibertad, rambal, libertad, a bien te llamar. Llibertad, rambal, libertad, a bien te llamar. No hay cosa tan valiosa y difícil de alguna más. Con cuchillinos de plata y la fueron a robar. Llibertad, rambal, libertad, a bien te llamar. Llibertad, rambal, libertad, a bien te llamar. Fue cuando al otro día nos enteramos que la que hemos dado. Quemaron, cortaron bien los pies, cortaron bien los pies, cortaron bien los pies, quemaron. Y después de quemar, pues echaron agua, que fue por el desequines, lo conocieron porque cayó el agua abajo. Y cuando subieron, pues claro, no quedó ninguna huella. Luego llevaron ninguna bolsa de plástico. La cosa quedó ahí porque fue un pecio gordo. Un pecio gordo y además la hombre y cachamos. Si maquillas, como te lloran, rambal. Su cadencia, no hay marcar ritmo a la mar. Si maquillas, como te lloran, rambal. Si maquillas, ya no te pase a rambal. Si maquillas, como te lloran, 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 rambal. Ay, ay, ay Ay, ay, ay